Sí, mira, ve. Ay, esta tacita está preciosa. Y ese de allá me gusta, pero no alcanzo. No, estos están hermosos. ¿Cuántos son? Pero no veo el precio. 6 euros. Yo quiero este porque miremos. Este 2 euros. Vamos. Miren qué bonitas estas. ¿Cuál, mi amor? Pero de este ya tenemos demasiadas. Sí, tenemos demasiadas. Sí. Este nos llevamos. Sí. ¿O no? Sí. No lo sé si llevan. No se puede abrir. Lo veo que es un poco... Mira, este está bien bonito. Vamos a ver cuánto vale. 5. ¿Qué puedo meter ahí? Este me quedará bien. Miren qué bonito este también. Es en cerámico. Tiene 2 euros. 5. 5. 5. 5. Me gusta. Pero estos me han encantado. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. Y estos son para viaje. Ojalá. Aquí hay uno. Ajá. Pero creo que de esos tenemos. Vamos. Vamos. Vamos a ver el de Minecraft. ¡Qué bonito! Este también. Yo tengo Minecraft. Sí. Pero cuarto. Minion. Y estas lucecitas. ¿Quiero ver? Ay, me da miedo. Vamos a ver aquí arriba. No, qué bonito. Son los muñequitos de Hanna Barbera. Qué bonito. ¿Y este qué? Ah, es el que tengo yo. Pero más grande. ¿Sí o no? Sí. Esto es súper divertido. Vamos a ver, quitémosla. A ver si no. Si hace mucho ruido. O sea, ustedes tienen que. Ah, pero los dan aquí a chatos para que uno no pueda. Uy, no. ¿Qué hice? Vamos a poner en su lugar para que vean qué. Está bonito. Son libros para colorear. Miren, esto trae como las ciudades de Italia o del mundo para colorear. Está bonito este. Cosas extrañas que compraría yo. Lo veo y lo quiero. Este también me gusta. Este es como agarrar un ventilador y... ¿Quieres que haga ver esto? Díganme, aquí cada cosa que traen últimamente está más bonita.